El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo de Información Agropecuaria en esta mañana de sábado para ir viendo, por ejemplo, lo que serán la presencia de las diferentes razas. Miren qué cantidad de buena genética hay en el Uruguay. En bovinos tenemos a Bardinangus, Brafford, Brahman, Brangus, Yarolé, Jereford, Orlando, Jersey, Limusín, Limangus, Normanda, Shorton, Cenepon y Guayú. Lo que tiene que ver nada más que a bovinos. Ahora le vamos a contar en ovinos, en equinos y en caprinos y en suinos. Pero vamos a hablar en esta oportunidad con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el doctor Gonzalo Valdés. Sí, bueno, por suerte, muy contentos. Estamos teniendo una expectativa muy buena para lo que va a ser esta exposición. La verdad con mucho interés de todos los participantes, tanto de los expositores ganaderos como los comerciales. Así que, bueno, hay que empezar nomás y dejar pasar esos 10 días que los vamos a disfrutar mucho. A pesar de tener tantos años la muestra del Prado, siempre es distinto. Llega cada muestra, la situación es diferente, el Uruguay es diferente y el sector agropecuario también. Por supuesto, los cambios que han habido en los últimos años han sido muy grandes. Fruto de eso es que vemos una exposición de muchos avances, muchas innovaciones. Y, bueno, por supuesto, este año va a volver a ser, es un año muy especial, porque va a ser un Prado sin restricciones sanitarias, como tuvimos los dos últimos años, que por suerte se pudieron hacer. Pero, bueno, con ciertas limitaciones. Y este año ya vamos a volver al brillo de la rural de todos los años. Indudablemente que va a ser un año de mucho compromiso para el sector, donde hay una apuesta en un sector que prácticamente está todo bien, como se dice habitualmente. Viene muy bien, viene muy bien la cosa. La verdad que, bueno, obviamente como todo, siempre hay algunos problemas como climáticos, costos y demás. Pero ese buen desarrollo del agro hace que en este tipo de exposiciones se muestre mucha tecnología, se vea que los productores están invirtiendo, teniendo acceso a, como te decía, cosas nuevas, que, bueno, en definitiva tienden a una mejor productividad del sector. ¿Qué le va a pedir la rural al sector político? Bueno, vamos a ver, tenemos una agenda muy nutrida en todos los días de la exposición, con distintos actores políticos y, bueno, obviamente ministerios y demás. Van a ser instancias de diálogo, de ver cómo nos planteamos hacia el futuro, hacer una evaluación de lo que ha pasado en estos años de gobierno. Y, bueno, apostando a eso hasta que el sector político siga apostando al agro como motor de la economía. 400.000 personas se prevén para este año si el tiempo acompaña. Sí, ojalá que el tiempo acompañe, es más o menos lo que se mueve habitualmente. Así que, como te decía, tanto es la expectativa de nuestros clientes, que son los expositores, que venga mucha gente, que los visite, que vean sus productos y así poder hacer buenos negocios. A pedido de algunos mensajes que hemos recibido, seguimos repasando también los ovinos, las diferentes razas que estarán presentes en esta edición 2022. Correal, Ideal Merilín, Merino Australiano, Paul Merino Australiano, Merino Duny, Ronan Marsh, Ilde France, Frisona Milchaf, Harsing Down, Paul Dorsel, Soudon, Suffol Texel y Border Leicester. Van a estar presentes en esta muestra. Hablamos en esta oportunidad con el ingeniero Patricio Cortavarría, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay. Sí, se viene una muestra realmente con una cantidad enorme, tanto de stands como de animales. Creo que, bueno, un poco mostrando lo que es el negocio, el sector hoy en día, que una notoria mejora en los precios que hemos tenido, tanto de los productos agrícolas como del precio tanto de la carne como de los ganados. Y, bueno, eso en definitiva es una economía que está dinamizada, un sector que está muy pujante. Y eso lo estamos viendo reflejado hoy en la propia Expo Prado, donde vamos a ver muchísimas empresas que quieren estar, quieren mostrar sus productos. Y lo mismo las cabañas, ¿no? Un montón de cabañas de diferentes razas, de diferentes especies, con una inscripción prácticamente récord para lo que es la rural del Prado. Vendría ser la primera exposición después de la pandemia, ¿no? Y, bueno, por suerte, en definitiva, gracias a un enorme esfuerzo, tanto de la rural como de los expositores, del gobierno en sí mismo, de la intendencia que también nos apoyó, la rural se pudo mantener abierta, digamos, las exposiciones se pudieron lograr hacer tanto en el 20 como en el 21. De las pocas exposiciones en América, diría, en toda América que se pudieron hacer, bueno, creo que gracias a la seriedad del propio país, ¿no? Que pudimos, en cierta manera, manejar la pandemia de una manera relativamente buena y que nos permitió, en los momentos que se dieron las exposiciones, estar en momentos de muy baja nivel de contagio y permitió poder hacer las muestras, que creo que fue todo lo que pudimos disfrutar. Creo que el país también pudo disfrutar tener el Prado abierto, las dos exposiciones en septiembre. Y, en definitiva, poder seguir mostrando lo que el sector hace anualmente, año a año. Lo cierto es que acá, lo mejor de la genética del Uruguay y de las mejores genéticas del mundo van a pasar para el ruido central. Sí, sin duda, hay una expectativa muy grande por la cantidad de animales inscriptos, realmente récord en muchas razas, tanto ovinas como vacunas también. Así que sí, va a estar muy fuerte el tema genético. Vamos a ver, para los cabañeros nos gustan mucho las categorías jóvenes, los terneros, ver esos animales que nacieron en la primavera pasada, qué animales se usaron, cómo están produciendo esos toros padres, qué tipo de animales se van a presentar este año. Van a ser los toros que vamos a ver seguramente el año que viene y otro segundo año más hacia adelante, los animales que van a estar seguramente campeonando en las pistas. Así que mucha expectativa por ver, yo por lo menos, una nueva generación de terneros presentarse en la pista, lo cual son categorías muy grandes y es creo que donde es más divertido, desde el punto de vista como cabañero, ver lo que viene. Y vuelve el jurado internacional, que por algunas restricciones no podía estar. La mitad del mundo de los mejores genetistas y observadores van a estar en el ruedo. Sí, yo creo que hoy hay muchos jurados internacionales, hay una fuerte presencia principalmente de brasileros. En el caso de las razas vacunas, se optó de vuelta por nacionales, lo cual creo que también es una muestra interesante. Pablo Servino en el Angus, Andrés Peñaricano en Jereford, dos criadores de excepción nacionales que van a estar jurando las dos principales razas de carne de nuestro país. Pero el mundo mira al prado, lo sabemos, lo vimos el año pasado con esa ansiedad por ver animales. Supimos que se siguió las juras a través de los diferentes medios de comunicación en muchos lugares del mundo. Y creo que fue bueno también poder prácticamente ser la única exposición que se hizo porque generó que mucha gente pusiera el ojo en nuestra muestra y ver qué tipo de animales estamos produciendo que creo que son realmente animales de excepción. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Seguimos repasando las razas de equinos en esta oportunidad. Acalteque, Apalusa, Árabes, Deportivos, Lusitano, Pein, Percherón, Sangre Pura de Carrera, Criollos y Cuarto de Milla. Y si hablamos de lo que tiene que ver con equinos, hablamos con el ingeniero Pablo Barreto que nos explica lo que es la genética del Prado. Primero de todo, aprovechando este lanzamiento, tenemos que decir que la exposición del Prado gira en torno a la presentación de animales de todas las especies que tienen una actividad comercial en el Uruguay. Para los que no están empapados realmente de lo que es la producción, en el Uruguay se produce carne, se produce leche en los tambos, se produce lana y carne ovina. Hay mucha actividad de caballos, tanto deportivos como de trabajo. Hay cabras, inclusive, en emprendimientos muy, muy, muy puntuales, que están haciendo cosas muy buenas en la parte de quesería. Todos esos animales que producen en el campo necesitan que los reproductores que van a dejar las generaciones siguientes estén adecuados para las condiciones de producción del Uruguay, pero que además transmitan las mejores oportunidades para los animales en el futuro. Esos animales, digamos, que serían lo mejor o lo ideal para reproducirse después en el campo son los que van a ver aquí en la exposición del Prado. Por supuesto, esos animales generan un movimiento tan grande de gente y que hay que darle un marco a la exposición de gastronomía, de espectáculos, de comodidad, en fin. Y por eso también toda la prensa acompaña al evento y trata de explicar de qué se trata el evento. Los ejemplares que se presentan aquí en esta expo no se preparan de un día para el otro. Y se proyectan también. No, por supuesto. Además, sin duda, se preparan durante todo el año y te digo, termina el Prado y la gente ya está pensando qué animales ya tenía preseleccionados y va a elegir para el Prado siguiente. Es una actividad de lo que se llama la cabaña o los planteles. No para nunca. Está todo el año. Y bueno, y es uno de los grandes atractivos que ese desafío permanente es uno de los grandes atractivos. ¿Qué gana el criador? ¿Qué gana en el Prado? Bueno, gana un prestigio muy importante sin duda una vitrina o una vidriera como es el Prado es una propaganda muy importante. Pero yo siempre digo que hay dos exposiciones también. Esto es muy personal. Es lo que pasa en la pista, los premios que se lleva el que gana, pero la gente va a los galpones a donde están los animales y hace su propia selección. Hay gente que sigue cabañas, que sigue individuos. Y bueno, hay dos eventos que por eso el Prado sigue siendo desde hace más de 100 años una gran muestra para mostrar lo que se produce. Antes de cerrar este bloque les contamos que en Caprinos, Anglonubian, Pardoalpina, Sanen y Boer son las diferentes razas que van a estar presentes. Y en Suinos, Cerdas Híbridas, Durocherset y Largwhite son las diferentes razas que van a estar presentes. Hacemos una pausa y hay mucho más. Expo Prado 2022, la previa en Agroinforme. ¡Gracias!